Al otro lado de la conexión tengo a una escritora que acostumbra escribir a cuatro manos, con su pareja en la vida real y su pareja literaria, David Aplana. Ahora le preguntaré si ha escrito algo y publicado con su nombre a solas. Está aquí conmigo hoy por ser ganadora del premio literario de Amazon de la tercera edición, con ningún escocés verdadero. Bienvenidos a los que estáis al otro lado y Ana Vallabriga, Conexión Cartagena, bienvenida y muchas gracias por colaborar conmigo en este proyecto. Por título, así ganan el premio literario de Amazon y consejos de otros ganadores y finalistas. Bueno, un placer, Santiago. Es que has dicho Conexión Cartagena, parece que es que vivimos, que tenemos que ir ahí con rabia y llega la señal, no llega. No estamos tan lejos, ¿no? Tú estás en Alicante. Estoy en el interior de Alicante, Villena, linda con Murcia, con Castilla-La Mancha y no, no estamos tan lejos. Yo he pasado por tu tierra varias veces para hacer varias cosas. Bueno, mi tierra es huesca de todas formas, pero sí, sí, bueno, está también. Bueno, voy a empezar con esa pregunta que lanzaba al aire al principio. Ana Vallabriga ha escrito y publicado algo con su nombre ella sola. Pues escribí y publiqué un libro que se llama Todo lo que debes saber antes de publicar tu libro. Que, bueno, creo que la escribí, no sé si fue el año pasado o el año anterior, simplemente porque había mucha gente que a ti te pasará tan bien, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo las editoriales? Y era como un libro pues para decir, mira, aquí tienes toda la información. Porque a veces le he dado una turra por teléfono que era un poco desesperado. Yo no asimilas, ¿no? Toda la información esa de golpe es muy complejo. Así que ese es el único libro. Y de momento así va a ser. ¿Qué sucedió un día para que David y tú os lanzaseis a escribir juntos? Conocernos. Ya está, nos conocimos y él tenía una idea, bueno, a él le gustaba la literatura, a mí también, leer, escribir, el cine también. Y, bueno, pues él tenía una idea para escribir una novela, la compartió conmigo y ya está. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar juntos de una manera un poco aleatoria, ¿no? Porque era, pues, oye, he pensado esto y yo le decía, pues me gusta, no me gusta, no había un método. Era simplemente algo que nos unía, que compartíamos y con lo que disfrutábamos. Después ya sí, claro. ¿Coincide en el momento de la vida en el que os conocís también o ya llevabais unos años, ya os conocíais unos años? Nos conocimos cuando estábamos en la universidad, pero sí, nos conocimos y hasta el año siguiente no volvimos a coincidir. Y a partir de ahí ya pues... Pero bueno, en ese primer momento que nos conocimos sí que es verdad que ya empezamos a hablar de todo esto, hablar de cine y de literatura. Eso es que es la magia. Bueno, a veces pasa. Imagino que no es nada fácil hacer un trabajo a cuatro manos, a veces uno mismo, nuestra propia mente, pasan conflictos. ¿Cómo hacéis para llegar a un proyecto de este tipo a buen puerto? ¿Cuál es vuestro truco? Yo creo que tampoco hay tanta diferencia entre la forma de escribir de un escritor o escritora individual a alguien que lo hace en pareja. De todas formas, si te das cuenta, cada vez hay más gente que lo hace en pareja o ya en tríos. Bueno, en pareja hay más gente. No hay una forma diferente porque piensa que el proceso es el mismo. Te pasas mucho tiempo pensando, tienes una chispa, tienes una idea, pero esa idea hay que darle muchas vueltas. Eso no... hay que madurarlo, ¿no? Hay que documentarse y hay que saber qué historia es la que quieres contar. Y eso lleva bastantes meses de trabajo, incluso puede llevar años. Y después ya simplemente nosotros somos escritores de mapa. Imagínate que fuéramos de brújula, no sé si llegaríamos al mismo sitio o no por cada lado. Lo que hacemos es estructurarlo, lo repartimos por tramas o por personajes, las historias. Normalmente son historias con varios personajes y demás. O sea, varios personajes protagonistas. Está contada desde varios puntos de vista. Y ya después lo que hacemos es lo que harás tú, lo que hace todo el mundo, que es revisar, revisar y revisar mucho. No hay tanta diferencia. Lo que pasa es que hay que llegar a acuerdos, claro. Pero hay veces que hay gente que tampoco se aclara consigo misma. O sea, es que todo tiene su... El acuerdo ya con uno mismo ya a veces... Por eso te preguntaba. Es de más fácil llegar a algún acuerdo con otro y aclararse las ideas hablando y debatiendo, que a veces cuando estás rumiando simplemente. Vamos a ir en la entrevista, avanzando poco a poco, en el tema que nos ha traído aquí, que es el premio literario de Amazon. ¿Cómo leéis por primera vez sobre el premio literario de Amazon? ¿Cómo llegáis a conocerlo? Nos llegó un mensaje, nos llegó un mensaje al correo. En aquella época yo creo que se daba bastante difusión para, bueno, recuerdo el primer año, ¿no? Que decían que habían puesto hasta marquesinas de autobús y demás para publicitarlo. Y teníamos una historia que estábamos ahí viendo a ver qué podía pasar con esa historia. Nos parecía una historia bastante arriesgada. Y al final decidimos presentarnos al premio. Vamos, fue una manera muy... Un poco premeditada, digamos. La siguiente pregunta no es tan importante para esta entrevista, pero sí que es un detalle que suma a toda mi investigación para escribir este libro. Me falta el dato de en tu edición qué nombre tenía. Porque en las ediciones anteriores se llamaba Concurso Literario de Autores Indies. Y llegó un momento que pasó a llamarse el premio literario de Amazon y en tu edición... No, era todavía el nombre antiguo. Correcto. Vale, pues me ayudas con esto para el libro. Gracias, Ana. ¿Qué crees que diferencia el premio literario de Amazon de otros certámenes? Hombre, yo lo que creo es que ahí sí se puede presentar todo el mundo. Y sí hay una oportunidad de poder ganarlo, ¿no? O de quedar finalista. Pero sí que es verdad que también, bueno, supongo que como en todos los premios es complicado que tu novela resalte y que llegue al jurado final. Pero bueno, yo creo que pasa en todos los premios. Salvo que aquí el número de obras yo creo que supera a la de cualquier festival. No lo he mirado. No sé cuánta gente se presenta al planeta o las cifras que manejan. Pero dudo mucho. Es que cuando nosotros nos presentamos fueron como 3.400 obras. Pero después ha ido creciendo. Digamos que tienes la sensación de que puedes ganar. De que es posible ganar. Que en otros premios, bueno, si eres un poco ingenuo sí puedes tener esa sensación. Pero bueno, y la difusión que te da dentro del ámbito de la autopublicación. Sí, porque luego fuera la realidad es que no tiene tanta repercusión. Todavía no se ha saltado a los medios potentes y demás. Y tampoco conozco si está en la línea de que eso suceda. En vuestra edición, ¿en qué consistía el premio? Bueno, el premio era 5.000 euros, la traducción al inglés, audiolibro y creo que era eso. Ok. Lo que pasa es que en nuestra edición también tuvimos la suerte de poder participar en la Feria del Libro de Guadalajara en México. Sí, que te voy a preguntar ahora después sobre eso. Eso yo creo que fue importante para nosotros. Y luego la posibilidad de seguir publicando con la editorial de Amazon, con Amazon Publishing. Nos compraron dos obras más. ¿Cómo os avisan de que erais los finalistas de ese año? Pues mira, estaba yo en unas extraescolares con mis hijos y me llamaron por teléfono. Me dijeron que eran de Amazon y yo me quedé así como, ¿qué me van a decir y tal? Y entonces me dice, mira, que te hemos llamado. Y entonces le dije yo, ya, ya, me habéis llamado para decirme que no hemos sido seleccionados. Fíjate tú en la esperanza que yo tenía. Y me dice, no, mujer, claro, con mucho sentido común. Dice, ¿cómo vamos a llamar a todo el mundo que se ha presentado para decirle que no está seleccionado? Y yo, tiene razón. Y fue, vamos, un momento que no olvidaré, claro. Obviamente. Yo creo que los autores que hemos pasado por ahí y que estamos con la ilusión de pelearnos con el mundo, de empezar, la mayoría estamos empezando. Esa llamada nos ha quedado ahí grabada para siempre. Nosotros no estábamos empezando, Ismael. Nosotros no estábamos empezando. No, 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 pero quiero decir, creo que es interesante porque sí que es verdad que hay mucha gente que a lo mejor lo ve como la oportunidad del despegue, ¿no? En nuestro caso era como, o sea, lo que nos ofrece el mercado editorial no nos interesaba y era como probar algo distinto. O sea, se puede llegar de distintas maneras, yo creo, ¿no? Al premio literario. Sí que es verdad que yo creo que la que tú comentas, yo creo que la mayoría de la gente, o de la gente que participa en el premio, será por ahí, ¿no? Por ver un poco, ver si se le abren las puertas cuando estás empezando. Porque al hilo de lo que comentas, ¿qué trayectoria literaria teníais anteriormente? Pues habíamos publicado con pequeñas editoriales. Habíamos publicado nuestra primera obra con un editorial de Zaragoza y luego la segunda obra, Morbogótico, la publicamos con un editorial de la región de Murcia. Pero la cuestión es que el alcance que tienen las editoriales pequeñas o independientes, pues es reducido. Si no tienen una buena distribución y, en fin, es complicado. Y dar el salto a un editorial grande es complicado también, si no tienes una trayectoria que te avale. Entonces estábamos en ese punto y decidimos apostar por el premio. Pero llevábamos, perdón, te voy interrumpiendo todo el rato. Llevábamos sin publicar bastante tiempo. De hecho, teníamos una novela en el cajón, en medio. O sea, hacía, pues yo creo que unos tres años, publicamos dos mil seis años sin publicar. Vaya. Entonces entiendo que queríais como probar algo nuevo, un cambio de ciclo. Lo que pasa es que lo que no habíamos hecho era parar de escribir. Pero creo que es interesante. A veces, y nosotros pecamos también de eso, tienes el impulso de querer publicar tu obra. Y a veces es más interesante pararse y pensar y guardarla en un cajón incluso, que es lo que nos pasó a nosotros. Porque al final publicar, depende de con quién publiques, vas a invertir mucho esfuerzo, incluso dinero. Y al final es poco gratificante. A mí lo que más me gusta es escribir. Es lo que más me gusta. O sea, todo el tema de la promoción además coincide cuando ya estás con otra obra en la cabeza. O sea, estás promocionando una obra que a lo mejor, hombre, si la acabas de publicar, no. Pero a lo mejor cuando ya llevas un tiempo y tal, ya estás con otra cosa, ya estás. Entonces no es lo más gratificante. Pero bueno, lo que digo es eso, que a veces tenemos el impulso de querer publicar, pero no merece la pena publicar a cualquier precio. Sí, quizá al escritor que se encarga de todo lo demás debería llamarse de otra manera, ya. Porque estamos muy contagiados por todo el marketing que hay que hacer después, incluso con la edición para que quede el trabajo lo más profesional posible. Y se está difuminando el oficio de escribir qué es lo que nos gusta a todos hacer y con lo que nos sentimos cómodos. Lo otro no sabemos y cuando entramos de lleno a eso tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores y bastantes errores muchas veces ya cometemos escribiendo como para estar ello. Pero a veces el mundo de la publicación, y en este caso relacionado con el primer literario de Amazon, con el autopublicado, pues es así de... no hay otra. Sí, pero ¿qué te va a pasar con todo? O sea, publiques, aunque publiques con la editorial que sea. Esa faceta la vas a tener que asumir tú también. O sea, que salvo que apuesten muchísimo por ti y te lleven, te traigan, te... Y en fin, lo tengas ya todo mascado, ¿no? Digamos, pero aún así, aún así tienes que ir, tienes que estar, tienes que... Sí, pasa con muy pocos autores eso que comentas. Y volviendo al hilo de esos momentos importantes en el premio literario de Amazon, ¿cómo os comunican que erais los ganadores? Porque en cada edición lo han hecho de forma diferente. En la mía, por ejemplo, fue en aquella ceremonia que celebramos en Madrid, en la que vosotros os pude poner bien personas, y fue en ese momento en el que Pilar Muñoz abría ese sobre y yo conocía que era el ganador. Pero en vuestro caso, ¿cómo fue? Y si os hicieron guardar el secreto durante unos días. Sí, que es lo peor. Pero fue una llamada de teléfono. Recuerdo que estábamos durmiendo la siesta, ¿era verano? No, no era verano, ¿qué mes era? Era en septiembre. Bueno, da igual, que nosotros somos de siesta. Y estábamos, bueno, sonó el teléfono, los crios pequeñitos, tal, no sé qué, me levanté, fui para allá al teléfono, me empezó a decir, ¿habéis ganado el premio literario? Y ya, o sea, ya en ese momento dejé de escuchar, no sé lo que me estaba diciendo, y ya me dijo, bueno, te llamo después, ¿vale? Y le dije, pues sí, porque es que ahora mismo, o sea, si me lo llegan a decir en directo, como te pasó a ti, yo me caigo en redonda y hasta luego. O sea, es que para mí fue un momento muy emocionante. Yo, de hecho, casi me caigo porque me temblaba todo el cuerpo, no sé lo que dije, nos quedamos luego a hacer una entrevista más, me temblaba la mano cuando cogía el vaso para beber agua. La verdad que fue muy bonito, pero al mismo tiempo estaba deseando que pasara cuanto antes. Es que has preguntado antes también qué diferencia hay entre este premio y otros. Y es verdad que lo que tú dices, ¿no? Ese momento que llegas a que te llamen y esa emoción que sientes tan fuerte, también es porque tú estás viviendo minuto a minuto el premio. Es decir, tu obra está publicada, estás teniendo feedback ya de los lectores. Y eso, de alguna manera, hace que no es que te pongas a pensar en otra cosa, ¿no? O sea, como en cualquier otro premio. Tú presentas tu manuscrito y, bueno, nosotros acabamos de ganar, bueno, hemos publicado ahora una novela que se llama El deseo eterno, que fue ganadora del premio de novela negra Auguste Dupin. Pues, claro, nosotros presentamos la novela y te olvidas, ¿no? Hasta tienes apuntada la fecha, pero ya está, es silencio. Silencio, pero aquí no. Aquí hay tanto ruido, hay tanta acción, que cuando llega ese momento es que estás muy metido en el premio. Oye, Ana, ¿crees que ha perdido el certamen algo de atractivo en vista para el autor, ¿vale? Con ese cambio que sucedió hace dos años, que se eliminó el premio del acuerdo editorial y se sustituyó por la producción simplemente de la producción en audiolibro o eres de las autoras que piensas que apuestas fuerte por esta nueva versión? Hombre, yo, mira, desconocía ese dato, ¿eh? Porque yo estoy, estamos muy desvinculados del premio nosotros. Creo que pierde, ¿no? Porque al final lo que tú quieres es que haya un proceso de edición de tu libro, que tu libro se revise por expertos, que te asesoren si hay que hacer algún cambio, que digamos que salga una versión editada de tu libro y que se publique, desconozco cuál es, o sea, que ahora simplemente tú publicas el libro y ya está, se queda como estaba. El premio hace dos años, yo fui el último autor que Amazon Publishing publicó la novela ganadora y en la fase de editing, en la que hablábamos de que Inmemoriam lo componía en una serie y demás, había un cierto interés por la editorial en las siguientes, pero me llega la noticia que eso se paraliza porque desde arriba, desde dirección de Amazon Publishing, no iban a publicar más autores de los territorios que ellos llaman frites, que es Francia, España e Italia. La última novela publicada iba a ser la mía y esto, la convocatoria siguiente del premio literario faltaba un mes y medio o así y el premio era la versión audiolibro. Yo en ese momento pensé, lo explico en el libro también, en una parte, que salvaban de esa manera el premio gordo, por así decirlo, que se ofrecía en el certamen con la versión de audiolibro y que les había pillado un poco a las puertas de esa nueva convocatoria y que al año siguiente quizás retomarían algún acuerdo editorial con terceros, como al principio era la esfera de los libros. Pero en el segundo año, este último, sigue siendo así y yo que he investigado bastante estos últimos años el premio literario de Amazon de cara a la confección de este libro, me daba cuenta que los certámenes que guardan la estética más parecidos al de lengua castellana, que es el francés y el italiano, su premio era el mismo. Entonces, parece ser que apuestan, se han quedado con la versión de audiolibro. Te preguntaba, Ana, si tú eras de las que crees que pierde atractivo de cara al autor o eras de las que cree que el audiolibro es una muy buena oportunidad porque hay varios autores de los que han pasado ya por estas entrevistas que creen que la publicación editorial es un atraso para sus novelas que ya vendían muchísimo antes por los porcentajes editoriales y demás. Entonces, te preguntaba, Ana, ¿cómo veía este tema? Pero bueno, ha quedado claro, más o menos. Bueno, yo veo varias cosas. Por una parte veo que quizá este premio literario nació como el empuje del equipo que había en ese momento en Amazon aquí gestionando lo que fueran los derechos en España o los países que tú has comentado y tal. Como hay tanta rotación de personal y demás, quizás ese empuje se perdió y simplemente supongo que será rentable que el premio esté ahí y que tenga esa continuidad o es rentable o tiene cierta visibilidad para Amazon o hacen que se publiquen nuevos manuscritos que al fin y al cabo es parte de su negocio, que se suban esos libros ahí y por eso se sigue haciendo. Para mí, si tú eres un autor autoeditado, autopublicado, pues sí está bien seguir así porque es verdad. Si tú tienes ahí unos royalties que tú ganas y luego además te sacas los que puedan ser del audiolibro, pues genial. Pero si tú quieres tener una trayectoria y demás, pues hombre, si te apoya la editorial como nos pasó a nosotros en su momento que todavía existía Amazon Publishing, a nosotros nos apoyó mucho para participar en festivales negros y mover el libro. Entonces creo que es interesante porque al final si no te quedas en lo digital exclusivamente y no todo es lo digital. Yo además, yo también coincido contigo, yo estoy muy contento con Amazon Publishing. Quizá el éxito puntual del momento, ahí estaba por ser el ganador y demás, pero a los meses cuando vuelve a editar Amazon Publishing vuelve a subir la novela y aunque al tiempo ya pasa de ser una novedad a ser un libro más del catálogo, vuelve a caer, pero yo estoy muy contento porque las ventas diarias que hay, yo creo... El libro sigue vivo. Claro, sigue vivo y quizá si estuviera autopublicado no estaría en ese número de ventas. Entonces yo estoy muy agradecido con las promociones que siguen haciendo, gracias a ellos que se pudo traducir al francés. Entonces, por esa parte, yo coincido que son oportunidades que estando autopublicado no se tienen y si buscas esa traducción o esa promoción te lo tienes que hacer tú. Te va a costar mucho más y quizá no llegues a tanto. Pero también hay que ver, claro, qué autores son los que dicen esto, en qué nivel de ventas están y demás, porque a lo mejor estamos hablando de los top, top de Amazon y entonces tendría su parte de sentido que le dijeran esto. Sí, sí. Entonces ahí llegamos a esa balanza que estaremos de acuerdo los dos. Hablando de Amazon Publishing, ¿cómo fue la experiencia de publicar con ellos? Porque yo tengo una experiencia buenísima. Fue genial. Paola Lucio era una editora maravillosa, o sea, tal cual. Y luego la posibilidad de tener una trayectoria. Nosotros publicamos la novela que habíamos escrito antes del premio literario, antes de Ningún Escoces Verdadero, teníamos en el cajón guardada La paradoja del bibliotecario ciego, que es esa novela que se quedó sin publicar en el cajón porque no nos convencían las opciones que había y la publicamos con ellos. Y también reeditamos Tras el sol de Cartagena con ellos. Entonces, lo que pasa que en ese momento hubo un cambio de personal y ya la editorial pues ya fue para abajo. Pero el publicar con una editorial que te trata bien, que tiene un equipo de personas que funcionan bien, que son profesionales, que te orientan. Vamos a ver, es fantástico. Es fantástico. Una experiencia muy buena. Lo hemos comentado antes. Viajasteis con Amazon a la Feria del Libro de Guadalajara en México. Cuéntame cómo vivisteis esa experiencia. Bueno, fue brutal. Además, fue un viaje corto. Fuimos un jueves, creo que fue, y volvemos, no sé si un lunes. Imagínate, o sea, el Yenlac lo habíamos superado cuando estábamos otra vez de vuelta. Pero fue increíble conocer a compañeras que habían sido finalistas y estar ahí con ellas y, pues, bueno, tuvimos la oportunidad de ver, de ver, a Benjamin Lacombe. Estaba también Arturo Pérez Reverte. Estaba también, bueno, había gente de primer nivel que podías ver de cerca y estar ahí, pasearte, y sobre todo, ver lo que les gusta los libros ahí en México. Es una pasada el ambiente que hay. Es brutal. Nada, lo disfrutamos muchísimo en todos los sentidos. O sea, sí, total. Pude conocer más de ti en aquella entrevista conjunta que nos hicieron en el foro de Brolis. No sé si lo recuerdas hace ya un par de años, dos o tres años. Porque la última edición era, yo era el último ganador de los que concentraron. Y allí, pues pude leer que al igual que a la compañera Miriam y Jan, vosotros estuvisteis en Miami de promoción. Aunque, creo haber leído en ese foro que el viaje era algo vuestro, que hicisteis vosotros por vuestra parte. Aún así, me gustaría que también nos contase un poco cómo lo vivisteis. Pues, sí, sí, pues no me acuerdo cómo surgió, pero estaba Ismael Cala, pudimos hablar con él antes del viaje y, bueno, estuvo diciendo, bueno, a ver si vienen por Miami y tal, como si estuviera aquí al lado, ¿no? O sea, está por España, hola. Pero entonces miramos fechas y David tenía trabajo en Washington, teníamos que ir para allá y lo que hicimos, bueno, y teníamos previsto irnos para Miami a pasar unos días por ahí, coger un vuelo y entonces agendamos y nada, pues fue estupendo. Llegamos allí a la isla donde él tiene las oficinas, que es una isla artificial, nosotros llegamos allí mirando para todos los lados, el guardia de seguridad pasando, diciendo, esto los echamos, les dejamos pasar, o sea, era una isla, o sea, una isla, era un peñasco lleno de edificios, pero bueno, fue todo estupendo, fue, bueno, fue una anécdota, ¿no? dentro del viaje y tal que, bueno, lo pasamos bien, sí, sí, curioso, son cosas, anécdotas que te van pasando, cosas curiosas, ¿no? Que, bueno, hay que disfrutarlas también. Y yo leía en ese foro que a Jorge Magano le ponían su publicidad en las paradas de autobús, que vosotros ibais a México, a Miami, que Miriam también, y yo en ese momento que acababa de resultar ganador, yo estaba, digo, qué bien, digo, a ver qué pasa ahora, y luego viene la pandemia y las cositas que habían previstas todas, mi año, todas se cancelaron y tuve que pasar por ahí, pero bueno, por todo lo demás. Es que Ergan, de todos más organizaban bastantes cosas, porque nosotros también estuvimos, ayer no me acuerdo del pueblo de, en un pueblo de Segovia que estuvimos, que también organizaron ahí un encuentro y demás, y estaban las portadas de los libros en tamaño de, yo que sé, de 10 metros, una burrada en la plaza del pueblo y llegabas ahí, mirabas tu libro así, diciendo, madre mía, esto qué es. Organizaban cositas, organizaban cosas. Oye, David, ¿tú seguís con vuestros trabajos aparte de escribir o el premio os permitió vivir especialmente de la escritura? Cuéntanos un poco, porque la gente que está al otro lado, yo tengo alguna información, pero así lo hacemos. No, el premio lo que te da es visibilidad y lo que tienes que hacer es un poco aprovechar ese empuje que te da el premio para seguir trabajando en lo tuyo, pero obviamente con el premio literario de Amazon no te puedes ya retirar, como aquel que dice, ¿no? O ya vivir, no. David sigue trabajando, él es ingeniero de telecomunicaciones, sigue trabajando y yo sí que cada vez estoy más vinculada a la literatura, porque yo sí que, pues, doy cursos de formación, colaboro con Zenda, con el diario La Verdad, es decir, tengo, bueno, tengo también el podcast para al revés, el de Sin Ficción, bueno, aparte el mío propio, ¿no? El mío propio, bueno, lo hago yo porque yo quiero, ¿no? Un día de libros. Un día de libros, sí. Somos muy podcasteros, ¿no? Compartimos esa afición, bueno, afición o esa vocación y entonces todo eso me lleva bastante tiempo. Entonces, no es vivir de la escritura, pero sí es vivir de la literatura. ¿Qué crees que debe ocurrir para que un autor que publica en Amazon pueda vivir especialmente de sus libros? Yo ahí no lo sé, solo sé las cosas que me han contado, porque para nosotros, si la editorial de Amazon hubiera seguido funcionando, si Amazon Publishing hubiera seguido funcionando, yo creo que habríamos, mientras ellos hubieran querido y las condiciones fueran como eran, probablemente habríamos seguido con ellos. Era una relación muy cómoda que funcionaba y además tenías mucho apoyo por su parte. ¿Qué hay que hacer para que funcione? No lo sé. Yo lo que sí veo es el tipo de literatura que triunfa en Amazon, autopublicada, y que fuera a lo mejor no triunfa tanto y al revés, hay diferencias entre el tipo de literatura que se lee o que se compra en Amazon. Yo tengo la sensación de que son historias más sencillas para poder ser leídas en el e-book, donde te pille, como te pille, si estás en el parque poder te concentrar, si estás en el metro poder saber qué es lo que estás leyendo y creo que eso es un poco lo que prima, mucho que haya misterio o sea muy de género, historias muy de género o novelas policiacas, policiacas negras no hay, pero novelas policiacas de un misterio que resolver, novela enigma, novela romántica, eso por una parte, o sea novelas de género y digamos sencillas que el escritor te lo ponga fácil como lector y luego que el ritmo de publicación sea alto para que ese autor digamos que cree su comunidad de lectores, gente que conecta con tu forma de escribir sabe que van a tener una obra nueva pues cada X meses o cada 15 días como hay algún caso, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es un poco lo que hace que triunfe. Pues ahora te voy a hacer la misma pregunta pero de manera opuesta ¿y qué crees que debe suceder para que un escritor que publica con editorial pueda vivir expresamente de sus libros? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Si lo supiera te diría he dejado todo y estoy escribiendo a tope. No lo sé. Ahí hay muchas cosas que tienen que confluir yo creo. Las editoriales en general tienen que ver una trayectoria, una carrera, es decir, casi ningún editorial contrata un libro pensando que ese autor al siguiente se va a ir en general y creo que por parte del autor igual. Hay un compromiso que puede ser que se rompa en cualquier momento, ¿no? O sea, que tienen que ver que tú tienes más obras, que tú tienes más ideas y que tú vas a tener una continuidad. Luego también es que hay cosas que se van poniendo de moda y yo veo por ejemplo que ahora triunfa bastante pues un perfil de persona joven, atractiva y eso funciona bastante bien y sobre todo también de género, ¿no? Buscar perfiles de escritores de género. Pero bueno, esto es una percepción un poco personal que yo creo que hay. O sea, no lo sé. Y luego también es cierto que no sé si se sigue produciendo pero yo creo que sí. Hay una especie de sesgo de género y de clase social, yo creo. Es decir, si tú te paras a pensar de género quizá ahora se está rompiendo un poco la barrera y más mujeres que publican porque se entiende que las lectoras son mayoritariamente mujeres y buscan un poco pues un perfil parecido o con, digamos que, ver un espejo, ¿no? O una aspiración en la escritora y entonces pues eso puede funcionar y luego también es verdad que hay un sesgo de clase social. No quiere decir que todo el mundo que publica tenga un colchón detrás y se pueda permitir pero es verdad que publicar es costoso, requiere mucho tiempo escribir, tiempo que no vas a invertir en otras cosas, que no vas a rentabilizar al menos en un primer momento y ahí yo sí veo, yo sí veo un poco ahí ese sesgo, ¿no? Si te paras a analizar de las grandes figuras casi muy pocos vienen de, mi padre era, trabajaba en la mina y yo pues aquí estoy. No, no pasan, a mí me pasan varios nombres en la cabeza ahora que no lo diré pero sí, sí que una vez se han analizado. Que no, o sea, no quiere decir que ellos estén ahí o ellas por eso. Sí, creo que se han tenido, se han tenido. Es un plus, digamos, una facilidad, ¿no? Como ser profesor de universidad. Lo mismo, si te vas a pasar 10 años hasta que salgo a tu plaza cobrando 200 o 300 euros de una beca, ¿quién puede asumir eso? Volvamos un poco al tema del premio literario de Amazon. ¿Qué crees, bajo tu experiencia, que debe tener un libro para que pueda llamar en el concurso, un libro que se presenta, para que pueda llamar la atención de la organización y de esa forma obtener opciones a ser elegido finalista? Uf, qué difícil, qué difícil. No lo sé, no lo sé. En nuestro caso fue una novela bastante arriesgada porque tenía mucha violencia, mucho sexo y además era en muchas ocasiones políticamente muy incorrecta. Era una novela en la que hablábamos sobre la moral y entonces nos saltábamos los límites porque era un poco confrontar al lector con lo que tú crees que es correcto, a lo mejor para otra persona no lo es o revisa esas creencias que tú tienes. Entonces, era una novela un poco dura. De hecho, la versión inglesa no ha funcionado nada en América, me refiero, no ha funcionado bien y nos hicieron quitar algunas cosas en previsión de la versión para Estados Unidos que ellos son súper moralistas y demás y entonces sabían que esto iba a tener, digamos que nuestra novela sería un poco europea más que americana en ese sentido. En general aquí por lo menos así se entiende que hay un poco más de libertad, de romper los límites y demás aunque hay autores ahí obviamente que lo hacen pero la población en general es bastante conservadora. Yo no lo sé, yo creo que tiene que tener algo que le haga diferente y luego siempre vas a tener más facilidad ahora que cada vez hay más gente si ya tienes una comunidad de lectores que te siguen, claro, ahí vas a tener el apoyo de todos ellos. No sé cuáles son los criterios, no lo sé, si son popularidad y cómo se mide la popularidad. Esto es como el algoritmo de Google o el de Instagram que no lo sabes. Lo único que he podido darme cuenta un poco analizando las ediciones y a los ganadores y sobre todo a los finalistas de las últimas ediciones para acá y mi ejemplo propio que si fuera por popularidad o ventas yo no estaría hablando contigo ahora mismo. Es más, lo he contado varias veces yo hice un lanzamiento con mis medios de mi tercera novela arrancó medio bien comparado con con la venta de mis dos anteriores novelas yo apenas tenía que atarlo pero estaba contento pero llegó un momento que en agosto al principio de agosto se cortó la venta no se vendió más y de agosto hasta que me llaman me anuncian me hacen la llamada de finalista que esto fue a principios de noviembre se vendieron dos ejemplares y yo me pegué todo el premio rondando el puesto 700 del ranking entonces eso unido a experiencias similares de otros finalistas y ganadores que tampoco han aparecido hace todavía que pensemos qué criterios usan cómo empezarán a hacer un cribado de sinopsis primeros capítulos y demás pero bueno quería preguntarte cómo van a ser no lo sé de todas formas como tú eso no lo puedes manejar y solo puedes manejar lo que tú puedes hacer yo creo que si te vas a embarcar en una novela tienes que hacer lo que a ti te apetezca porque es que al final lo vas a acertar o sea ojalá pudiéramos saber qué piensan esas cabezas o esos ordenadores no sabemos oye Ana y aunque me has dicho que estáis un poco desvinculados del premio y demás yo quería preguntarte qué arreglarías cambiarías o añadirías a futuras ediciones del premio quizás para hacerlo más atractivo pero para para ambas partes para el autor que se presenta y también para esa línea y esa evolución del propio premio literario bueno pues yo creo que lo que tendrían que hacer es lo que se hace con cualquier otro premio importante como puede ser el planeta es decir lo que a mí me parece que lo que le faltaba en nuestras ediciones es que el libro saliera en librerías contactos con librerías creo que eso es fundamental porque como te decía no todos se venden ebook y de hecho la venta en ebook fíjate lo que hacemos cuando leemos que se nos olvida hasta el título del libro que estamos leyendo y no sabemos ni quién es el autor o sea que para ti como autor es un poco frustrante el que cada novela parece que tienes que empezar un poco de ceros algo que tengas esa comunidad y la alimentes rápidamente porque si no es que pasas a segundo plano de la memoria entonces por una parte creo que eso sería perfecto que pudieran publicar los libros tanto en papel en librería con distribución en librería como en digital y luego que hubiera una campaña de promoción importante offline también es decir como nosotros eso en parte si lo tuvimos porque lo lideramos nosotros y Amazon Publishing nos apoyó que fue la participación en algunos festivales negros pero hace falta eso hace falta porque es que si la publicidad de lo que se ve o sea solamente es Amazon el universo de Amazon si se cae Amazon si un día Amazon o sea es que te quedas dependes siempre de no sé de esa plataforma ¿no? a la que yo también le estoy muy agradecida o sea tampoco te creas que al César como decís pero yo creo que al igual que yo hablando contigo estoy teniendo totalmente no sé si se puede denominar tu crítica o tu reflexión creo que se está entendiendo perfectamente lo que quieres transmitir yo lo entiendo creo que llegamos al final de la entrevista pero yo no me quiero marchar sin hacerte una pregunta guardando el símil del título de este libro ¿cómo crees que ganaste el premio literario de Amazon? yo creo que era una novela que impactó de hecho recuerdo que la subimos y el primer comentario pero esto a lo mejor sería a la hora dos horas había un comentario diciéndonos que qué vergüenza que habláramos en contra de las instituciones religiosas o no sé qué cosas cuando nosotros en esa novela realmente nos hablábamos hacíamos una crítica importante a la institución de la iglesia pero no a las creencias a las creencias religiosas no obviamente entonces creo que fue una novela que que impactó sobre todo porque yo creo que rompía un poco con lo que se estaba publicando en ese momento además yo creo que rompe con todo el ruido que se ha generado sobre todo en las últimas ediciones sobre que ciertos géneros estaban vetados y sobre por ejemplo ciertos qué géneros y sobre todo cuando el libro contenía alto contenido sexual o demás yo creo que eso vino también de que las bases cambiaron ciertas frases y viendo que no había salido ninguna edición ninguna erótica y demás pero por lo que cuentas ningún escoce pedadero que yo no conocía tampoco qué contenido tenía yo me di cuenta que rompe con todo eso entonces todo ese ruido que se ha generado pero pero fíjate que nosotros con la traducción ya te lo he dicho que tuvimos problemas le llamaron un poco la atención en ese sentido de ostras cuando hay la tal a ver qué va a pasar pero ganó el premio a eso me refiero de Toffmas la nuestra era un thriller los thrillers siempre entre comillas claro es una apuesta segura con tintes negros y demás pero no dejaba de ser un thriller había que investigar un misterio de un cuadro que se había robado del robo de la cruz de Caravaca que bueno eso está basado en hechos reales no ha aparecido a día de hoy y un poco pues teníamos dos personajes muy potentes también teníamos un investigador de arte felizmente casado o no tan felizmente casado y luego una chica impresionante que se había criado en unas condiciones extremas y extraordinarias y como cuando confluyen ellos dos pues todo va un poco explotando a su paso o sea que que bueno pero al final es eso tú tienes que escribir lo que y invertir el tiempo que necesite tu novela que a veces también tenemos mucha prisa y buscamos tramas más sencillas o no complicarnos mucho o hablar exclusivamente que esto es un gran consejo no habla solamente de lo que conoces bueno de lo que no conozco a lo mejor que lo voy a conocer dentro de poco ¿no? porque si me interesa el tema puedo investigar y puedo lanzarme a por ello entonces no ser cómodos no ser cómodos y no tener prisa desde luego y nosotros no pasó ninguna de las dos cosas nos metimos en muchos charcos y es una novela que tardamos tres años en escribir pues Ana agradezco enormemente el tiempo que me has dedicado a mí y a los lectores de este libro y a la gente que esté viendo este vídeo y también te agradezco mucho que apoyes este proyecto y te mando un fuerte abrazo creo que lo que hemos hablado hoy puede servir a esa persona que está ahí con nosotros y además te tengo que decir que se han contado cosas diferentes a todas las demás entrevistas y creo que eso va a tener mucho valor y por eso te lo agradezco bueno somos muchas mentes creativas a las que estás entrevistando cada uno tiene un punto de vista pero sí estoy segura de que va a quedar un libro muy interesante haciendo un análisis y además con todas las aportaciones de los compañeros muchas gracias por haber contado conmigo no estaba obligado a hacerlo ah bueno no ha sido porque vaya no no estaba obligado por mí por mí broma broma esto es cosa mía pero tenía que contar con vosotros a mí me hubiera gustado te lo dije por privado cuando te contacté te dije ojalá pudiese estar los dos pero bueno David no habrá podido estar por por qué por trabajo por trabajo y demás le mandas un saludo de mi parte vale también has estado tú haciendo acto de presencia por él también se lo agradece pues Ana te mando un fuerte abrazo y sabes dónde encontrarme para cualquier cosa vale muchas gracias gracias un saludo gracias 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 gracias